Putin bromea al ser preguntado sobre la injerencia rusa en las próximas presidenciales en Estados Unidos. Si lo haremos, le digo en secreto. El presidente ruso subrayó que su país tiene demasiados problemas domésticos como para tratar de intervenir en los asuntos internos de otros estados. Rusia no ha dado ni un solo paso destructivo con relación a Estados Unidos y si alguien cree lo contrario, debe presentar pruebas de ello, ha afirmado el presidente ruso Vladimir Putin. Durante su intervención en un foro en Moscú dedicado a la energía nacional, el mandatario respondió a una pregunta del periodista de la cadena NBC, Kirill Simmons, sobre las preocupaciones del exfiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, de que Rusia podría intervenir en las elecciones presidenciales del país norteamericano para el 2020. Highly likely, altamente probable, lo hemos oído ya, contestó el presidente citando la expresión utilizada por la ex primer ministra británica, Theresa May, a la hora de acusar a Moscú del envenenamiento del ex agente secreto ruso, Sergei Skripal y su hija Julia. Él, Mueller, no encontró ninguna prueba de nuestra colusión con Trump en el pasado, pero se mostró preocupado de que podríamos hacerlo en el futuro. Sería divertido si no fuera tan triste, porque todo lo que vemos ahora en la política interna de Estados Unidos está dañando las relaciones ruso-estadounidenses, y estoy seguro que también está haciendo daño al propio Estados Unidos, recalcó Vladimir Putin. Respondiendo a la pregunta de si Rusia está tratando de influir en los resultados de los próximos comicios en Estados Unidos, Putin bromeó diciendo, si lo haremos, se lo digo en secreto, para divertirles finalmente allá en Estados Unidos, pero no se lo cuente a nadie, bromeó Putin. El presidente ruso también hizo hincapié en que Rusia tiene suficiente con sus propios problemas internos y su gobierno se está centrando en ellos. Nosotros nos enfrentamos a tareas colosales en materia económica y en la política social. Hemos formulado en diversos sectores los llamados proyectos nacionales de desarrollo, en los que estamos invirtiendo recursos sin precedentes. ¿Para qué intervenir en las elecciones de otros países? se preguntó Putin. Al mismo tiempo, el mandatario ruso expresó su esperanza de que las relaciones entre Moscú y Washington se normalicen rápidamente. Nos basamos en que el sentido común y lo subrayo, los intereses fundamentales de Estados Unidos, jugarán su papel y las relaciones bilaterales volverán a un estado normal, algo que todavía no ha ocurrido, señaló el mandatario ruso. Por otra parte, el mandatario ruso también aseveró que su homólogo estadounidense Donald Trump merece el crédito por haber apaciguado las tensiones con Corea del Norte e iniciar las conversaciones históricas con su líder Kim Jong-un. El mandatario ruso también recordó que durante muchas décadas los presidentes estadounidenses no hicieron caso a Corea del Norte, lo percibieron como nada más que un marginado, pero Trump tuvo el coraje y la capacidad de dar pasos extraordinarios, destacó Putin. Trump pudo dar un paso histórico, atravesar la línea de demarcación de los malentendidos y la alineación para reunirse con Kim Jong-un y comenzar el proceso de negociaciones, afirmó el presidente ruso. Y es que Pyongyang y Washington acordaron reanudar las negociaciones a partir del próximo mes de octubre. Las conversaciones destinadas a promover el desmantelamiento de programas y de misiles en Corea del Norte se han estancado desde que la segunda cumbre tuvo lugar a cabo entre Trump y Kim en Vietnam, pero terminó sin un acuerdo específico. También durante una de sus intervenciones en la sesión plenaria del Foro Internacional de la Semana Energética de Rusia, Putin también abordó las políticas de Estados Unidos y sus intentos de utilizar el dólar como un arma política, algo que el presidente ruso considera un error grave. El dólar gozaba de confianza en todo el mundo, era casi la única moneda universal, señaló el mandatario ruso. Por alguna razón Estados Unidos empezó a utilizar los pagos en dólares como herramienta de lucha política y a introducir restricciones sobre el uso del dólar. Comenzaron a acabar su propia fosa, pronto caerán estrepitosamente, aseveró el mandatario ruso. En ese sentido, Putin ha afirmado que el dólar está perdiendo sus posiciones como moneda de reserva en muchos países, incluso en los que son aliados de Estados Unidos, y que se observa el descenso del uso del dólar en el comercio internacional. El uso del dólar en el comercio mundial ha pasado de más del 50% al 45%.